dime don calanchoe una consulta cuántas gotas de tintura de guanábana se deben tomar por día la preparé y quedó bien fuerte color té para cáncer dice la tintura la preparé con hojas secas bueno la el diagnóstico vamos a ver el diagnóstico me dices cáncer pero no me dices cáncer en qué parte sí ahora depende mucho también cómo hayas preparado tu tintura muchas personas preparan la tintura con 100 gramos por litro de alcohol si 100 gramos de planta por litro de alcohol hay algunas personas que lo preparan 50 gramos por litro de alcohol sí entonces no va a ser la misma no no va a ser la misma dosis en estos dos casos porque no estás poniendo el doble de planta sí ahora si tú estás utilizando alcohol yo recomiendo si ven los vídeos yo pongo alcohol en un litro de en un litro o sea en un en un frasco de un litro yo pongo 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua sí entonces agua de la que tomamos agua del garrafón de la que tomamos nosotros normalmente sí agua 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 esto hay algo que hay que hay que explicar también hay algunas personas que dicen yo utilizo el vodka yo utilizo vino tinto yo utilizo no sé mezcal yo utilizo charanda utilizo un licor sí en esos casos la dosis va a ser diferente porque porque un vodka no te va a extraer la misma cantidad de principios activos que un alcohol al 70 como lo estamos nosotros como se prepara una tintura profesional sí vamos a llamarle tintura de los profesionales todas las personas que manejan en la homeopatía utilizan esa fórmula 70 30 sí los herbolarios que nos dedicamos que los fitoterapeutas bueno porque ya nos podemos llamar así ya tengo mi diploma de fitoterapeuta los fitoterapeutas utilizamos 100 mililitros o sea 100 gramos por cada litro sí porque para que tengamos siempre la misma cantidad de resultados en las dosis y en base a estas a estos resultados a en base a esta preparación es como vamos a ver la dosis ahora mucho va a tener que ver el peso de la persona para ver cuánta cuánta cuánto va a ser y también vamos a ver la dosis si tú quieres saber la dosis me puedes escribir miren también aquí está el whatsapp me mandas un whatsapp a este número y yo con gusto te doy la dosis pero si ocupo que me digas primeramente lo cupo que me digas que cómo fue preparada la tintura cuánta cantidad de planta en cuánta cantidad de soluto sí o solvente vamos a llamar solvente el alcohol es el solvente para extraer los principios activos entonces esas son las primeras preguntas si oro y miel para ti tu familia espero sus respuestas a este teléfono pueden hacerme todas las preguntas es un whatsapp es whatsapp no me hablen a este teléfono me hacen me me hacen las preguntas y también pueden pedir ustedes si tú no tienes una tintura de guanábana nosotros tenemos por aquí no tengo la tintura de guanábana pero tengo la tintura de guanábana que te va a poder servir en muchos casos oro y miel para ti tu familia siempre